De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te olvidar Que te extraño en mis manos, si puedo dejar Por volverte a abrazar De rodillas te pido Que caro estoy pagando De haber funcionado El amor que me daba es como una locura Y tú te lo fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo No da arrepentimiento, sin celos sonrecho No pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te río Que regreses conmigo, que no te olvidar Que te extraño en mis manos, si puedo dejar Por volverte a besar Que te pierdo, te ruego, me lleno de miedo Al pensar que otro Hasta llegando, te beso tu cuerpo No, no, no te olvidar Te robo, te ruego, me lleno de miedo De rodillas te pido Y esto es Bachata con Guanaco Swing Pachatea mi mamá ¡Vamos a noche! Que ya fue una aventura Tan solo fue sentiendo Con arrepentimiento Sin celos sentidos Quiero pedirle perdón Pero bien te pido Pero bien te pido 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 Me tocado Deλ Te pido Te pido Te pido Te pido De rodillas te pido Me la pusieron difícil Para yo pasarme con ella Me la pusieron difícil Para yo vivir con ella Decía que era una ilusión Que sentía por ella Que andaba por las calles Chichando dos de ella Chichando dos de ella Y yo vivía sufriendo Porque la quería ella Y yo vivía sufriendo Porque la quería ella Tenía miedo que sus padres Me alejaran de ella Me alejaran de ella Tenía miedo que sus padres Me alejaran de ella Me alejaran de ella Y le voy a demostrar Que soy un macho de hombre Y le voy a demostrar Que soy un macho de hombre La voy a hacer feliz 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 Llora guitarra, llora Guanaco sube esta noche totalmente en vivo Y yo vivía sufriendo porque la quería ella Y yo vivía sufriendo porque la quería ella Porque el amor que yo le tengo es amor del bueno Es amor del bueno Porque el amor que yo le tengo es amor del bueno Es amor del bueno Y no me hagan preguntar como yo me la llevé Y no me hagan preguntar como yo me la llevé Por la ventana de su casa yo me la robé Yo me la robé Por la ventana de su casa yo me la robé Yo me la robé Y le voy a demostrar que soy un macho de hombre Y le voy a demostrar que soy un macho de hombre La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz Bueno amigos Y los voy a dejar en buenas manos La voz La voz La voz es del guitarrista Esto que continúa Miente señores Enrique Desde El Salvador Trumbina ¿Quién le va a cantar esta bachata? Suénalo Jaime Enrique Guachatú, guachatú, guachatú Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Me hiciste llorar Ahora, dices que no me olvidas Estás arrepentida ¿Cómo te voy a ver si me engañaste? Mala mujer El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma Aunque todo y no olvidas Es escolar Pero no te vuelvo a amar Tentele a alguien que no sepa a ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrá Yo te conozco de mal Ya no me vas a ir Y eso no vuelve a pasar No, ya no Tentele a alguien que no sepa a ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrá Yo te conozco de mal Cuando me vas a ir Y eso no vuelve a pasar No, ya no Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!